del país. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios. Es lamentable la situación en la que viven los conductores que circulan por la carretera internacional CA4 en el occidente del país. Es lamentable, otro aparatoso accidente se registra dejando un conductor con lesiones a la altura del níspero Cucuyahua Copán. El pesado automotor venía del hermano país del Salvador y se dirigía a la capital industrial San Pedro Sula, en donde este accidente registra pérdidas millonarias. Esta rastra venía echando humo a las llantas de atrás, desde atrás, por lo mismo. ¿No es que venía usted en exceso de velocidad? No, 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 no. Mire, ve, este equipo es letal hermano, este equipo es letal. ¿Qué hinchas salió vivo usted ahí? Un medio, un medio aquí mire, y peor en curva a usted lo va a llevar hermano. ¿No anda con bebidas alcohólicas usted? No, negativo. Oígame, ¿qué milagro quedó vivo? No, son cosas que pasan hermano, y peor es ir a matar un montón de gente, ¿me entiende? Si usted mira los pernazos desde ahí, miran desde la curva, porque el bus viene, mire, ve. Me quita mi... ¿No anda desvelado? No. ¿De dónde vienes? Del Salvador vengo. ¿Para dónde iba? Para Dinán voy. ¿Carga millonarias? No, 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 nada de tanto así, no. ¿Se venía solo en la cabina? Sí, solo, solo. ¿Y él que salió corriendo por el hospital, es cierto? Sí, es cierto. ¿No tenía nada, gracias a Dios? No, gracias a Dios, no, pero sí. ¿Su nombre, amigo, su nombre? José Orlando Martínez Herrera. Con este informe, desde Santa Rosa de Copán, yo soy Erick Cruz, regreso al estudio principal.